Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de Stempire of Sin. Ha sido cargar la partida nada más empezar y me ha salido este aviso por aquí delante, dice solicitud de pacto de una agresión, los Vice Kings quieren formar un pacto de una agresión contigo, acepto, dejadme de atacarnos de momento, este de hecho es al que tengo que ir a atacarle la destilería, bueno a él o a otro se supone. Para conseguir una de las cosas que necesitamos de la misión, pero bueno, me tomas por idiota, no pienso aceptarlo, dame tiempo para que lo piense. Quiero ver cómo funciona esto de los pactos de una agresión, de hecho nuestro personaje, la viejuna corrupta que llevamos, Elvira Duarte, tenía una bonificación pasiva del tema de la diplomacia que era que ganaba más puntos con los pactos de una agresión, quiero recordar, lo que no sé de qué tipo es de lo que gana puntos, creo que era un punto de facción o algo así, todavía no tengo muy claro para qué sirve, vamos a aceptarlo, además dice de momento, o sea entiendo que más adelante podremos romper el pacto de alguna forma o algo, vamos a tener una especie de trebu, aparte acabamos de empezar la partida, tampoco quiero liarme ya hostias con otras bandas, vamos a ir tranquilamente, vamos a intentar ir subiendo nuestra posición en el imperio, ir consiguiendo cada vez más dinero antes de empezarnos a eso, a darnos de hostia con otra gente, vamos a aceptarlo, y ahora quiero ver lo que tenía Elvira Duarte respecto a, eh, esto era, pacificador, clasificación de facciones al firmar pacto de una agresión con otras facciones más 100, nos dan 100 puntos en no sé qué, eh, extra algo que esté aquí o algo ah mira, las damas de metal cerrador son nuestro rival vale, podemos ir entonces a pelearnos con nuestra gente, ¿no? los vaiski, mira, neutral pacto de una agresión, ahora formas un no, formas parte de un pacto de una agresión que te prohíbe atacar a la otra parte, si rompes el pacto perderás una gran cantidad de honor vale, ¿puedo dar aquí o algo o no? eh, ¿y de qué ha ganado 100 puntos con él? es que no lo entiendo mala fama, mira, él tiene 11 de mala fama, yo tengo 157, vas un poco por detrás, amigo vale, clasificación de facción neutral inicio de amenaza vale, no sé muy bien, bueno, a lo mejor puedo hacer cosas con este tío que antes no podía hacer, mira, puedo negociar estar al tanto de la policía, exterminar facción desconocida no, no hace nada si lo de aquí agenda, ah, ¿esto es la agenda de ellos? hostia, van a cargarse una facción ellos negociar, explorar el mercado de fulltone, vale, me dice lo que van a hacer interesante eh, romper pacto de una agresión, comerciar ofrecer tributo, a ver esto es regalarle, no regalarle pasta, no voy a regalarle pasta establecer orden de pago comprando, vendiendo, o sea, puedo como esto que es o sea, cambiarles barriles por dinero entiendo que es o algo así o que mira, parece que esto que es, que no le gusta vendiendo no sé, la interfaz no es muy intuitiva que digamos, eh comprando, vendiendo, o sea, además es que me deja cambiar de uno a otro o sea, compro normal por este precio, es lo que me está diciendo no, no entiendo lo que quiere decir muy bien, eh no entiendo eh, ofrecer acuerdo comercial rechazado menos 24, más 5 de valor base menos 27 amenazas, menos de valoración ahí todavía hay muchas cosas que no sé lo que es ofrecer 6 meses de protección por 107 dólares a la semana solicitar 6 meses de protección no, de momento no a ver, acuerdo comercial vale, no creo que pueda confiar en ti hasta ese punto te consideraba te consideraba una amenaza vale, no quiere un acuerdo comercial conmigo pero acabas de firmar un pacto de una agresión tú mismo no sé por qué me dices ahora esto pero bueno piso franco ubicación desconocida probabilidad de descubrir 7% no sabes dónde se encuentra el piso franco de esta facción la probabilidad de descubrirla aumenta poco a poco con el tiempo pero puedes aumentarla apoderándote de sus negocios vale y... comercial vale, a ver cómo se comercia en la parte derecha de la pantalla o sea, esto vale, puedo pillar alcohol no, espérate estos, estos, estos son mis personajes mejorando no entiendo esto es lo que tengo yo ah, vale mejorando en la misión eh, no, no quiero ver esto quiero ver lo del comercial no lo he entendido ofreces ah, un momento le puedo dar puedo comerciar con cosas que tengo yo entonces por ejemplo puedo darle este revólver por ejemplo que no lo estoy usando o le podría dar algunos atributos de iniciativa movimientos reduce temporalmente el daño un 50% durante dos rondas esto sinceramente no creo que lo use y, oye vale buena pasta ¿me va a dar esta pasta por él? a ver, le voy a dar dos tónicos por los nervios a ver esto que hace consumir el intercambio no, pero ¿me das algo? o sea, ¿me das este dinero por él o qué? no, porque debería poner aquí algo supongo, ¿no? cuye pestañas vale, esto es para moverme eh, activar el inventario que es ah, ¿qué puede dar hasta cambio? espérate, acaba de decir esto ahora él, ¿no? no, lo decía ya antes pero, ah inventaron los Vice King vale, entiendo entiendo así cambiamos de un inventario hostia, pues esto es bastante poco intuitivo, ¿eh? porque me he dado por darle aquí a estas cosas que si no el minero atrapado vale entonces te voy a pedir entiendo cosas a cambio de esto, ¿no? hostia, tienes buenas armas, ¿eh? tienes buenas armas la verdad ¿te puedo pedir dinero? mira, tienes dinero comercio comercio rechazado me dice clasificación del intercambio menos 85 eh, si te quito dinero comercio aceptado le puedo dar los dos tónicos por 910 no sé si me está timando un poco, ¿eh? porque ponía que lo haría en las 1580 a ver, ¿puedo ajustar un poco más todavía? menos uno vale, ¿puedo poner? ¿puedo juguetear aquí con el... comercio rechazado cero, vaya hombre un dólar menos ¿no? un dólar menos o sea, ¿puedo ajustarlo al dólar? ah, pues sí que lo puedo ajustar al dólar eh, dos tónicos para los nervios por 924 mmm no sé si me está timando o le estoy timando ya a él pero en realidad es que no creo que no vaya a usar no voy a usar eso en realidad y esto de aumentar los atributos de iniciativa movimiento nulo durante dos rondas creo que tampoco lo que usaré son botiquines o... probabilidades estas cosas no las voy a usar mejunge mágico y he visto otra cosa también las píldoras estas también ¿no? bueno, esto puede estar bien la iniciativa y el movimiento no, en realidad tampoco vale, si te pongo todo eso y ahora te digo que me des pasta oh, mira menos 3 me quedo muy poco de vendérselo todo pues lo voy a voy a espuetar un poco aquí voy a ponerte 1590 no 1580 no venga, hombre no me por 10 dólares no me regates tanto si 10 dólares lo hacemos en en nada, hombre en un bareto lo conseguimos rápido ahí comercio aceptado clasificación de intercambio más uno no sé si esto quiere decir que gano uno de reputación además 1550 por estas cosillas que en principio no voy a usar vamos a confirmar intercambio vale dale aquí Jackson ha aceptado comerciar contigo vale ya me lo han dado directamente vale no sé si va a tener que ir a por él vale pues genial hemos hecho un intercambio con él creo que no ha estado mal porque si esas cosas no lo iba a usar y al menos le he dado ya un uso vale mi intención del capítulo de hoy es bueno voy a intentar hablar con esta mujer a ver la misión que me da pero quiero apoderarme de uno de estos negocios de aquí montar un hotel por el tema de las sinergias que vimos en el video anterior y quiero también reclutar cuanto antes de hecho voy a hablar con esta mujer o incluso incluso voy a hacer una cosa antes de hablar con esta mujer voy a pillar un negocio monto el hotel y si puedo voy a pillar o sea si tengo dinero después de montar el hotel voy a pillarme ya al gordaco a Gibby Willard antes de que me lo quiten y lo pillo otra facción y así demás va subiendo ya puntos de experiencia pasa que vale ya 2200 si voy a tener voy a tener seguramente voy a hacerlo por si acaso antes vamos a atacar aquí hacemos eso contratamos al tío este y hablamos con esta mujer a ver que le pasa y también debería hacer otra licorería también en realidad otra licorería o no otra destilería vale vamos a atacar vale me parece bien me parece bien porque ahora lo vas a poder rematar ya tenemos la habilidad de matar y movernos si no recuerdo mal ¿verdad? con lo cual puedo disparar aquí y ahora te mueves aquí y te pones a cubierto ¿verdad? correcto vale el siguiente en actuar es este que tiene un arma cuerpo a cuerpo ¿verdad? este tiene una ¿este que tiene? creo que también por la forma que tiene una sí el de una escopeta es este que es el último en actuar es el que me interesa me interesa en realidad pillar creo que sí voy a pillar a ese aunque ese es el último ah no llego con elvira no llego con elvira a pillarle tendría que pillar a este como único posible a ver es el primero en actuar venga vale pillalo a lo mejor el de la escopeta me pega un tiro pero bueno me quito lo del medio y ahora le pego yo un martillazo al de la escopeta a ver si me ataca a mí 37% solo claro es que el tiro de aquí y el otro lo llegas a ver no ¿verdad? no sé si dejarte en guardia en guardia para allá porque ese se va a acercar vale y ahora contigo meten una hostia a este aquí así con suerte te pega a ti el escopetazo bueno me gusta como suena el martillazo suena doloroso que buen tiro alegría mira no sé que ha pasado pero se ha puesto alegre que ha hecho ah se ha curado ¿no? vale a ver pues yo creo que este tío no aguanta ya o sea si me vengo aquí estoy por en vez de dispararle marcarle no creo que voy a dispararle directamente 70% vamos a dispararle vale 2 de 3 elvira no sé porque a veces no sale en el porcentaje de impacto pero entiendo que desde aquí tienes que tener un buen tiro ¿no? sí tan bueno como 100% vale bien un puño americano y unas vendas 505 de dólares y 3 de mala fama vale vamos a hacer un hotel 1320 los hoteles aumentan el número de clientes en el barrio también pueden duplicar las bonificaciones de las combinaciones de barrio esto es lo que quiero realmente esto último bueno tampoco viene mal que tenga más clientes pero bueno vale hacemos un hotel las salas rojas vale me parece buen nombre de hotel vale la clasificación con de borradores de cartas ha disminuido quiero ver ahora el tema de las sinergias vale 200% de sinergia tengo ahora bien de hecho tengo más cero ya no estoy perdiendo alcohol un segundo porque no me acuerdo si el negocio que tenía yo de negocio se viene aquí bueno aquí se puede ver más fácilmente este lo estaba mejorando ¿verdad? ay no no quiero picar en el negocio aquí si estaba mejorando para hacer el alcohol de la calidad buena que es la que necesito vale pues venga vamos entonces a contratar ya directamente al tío este voy a perder 300 de ingresos pero bueno vamos a tener un gángster más al gorda cosi vale confirmamos un nuevo talento quiero ponerle la bomba de metralla que me parece interesante como suena vale perfecto y ahora la cosa es donde está el ah está aquí vale pues mira vamos a hacer una cosa hacemos esto efectivamente vamos a agruparnos todos aquí y quiero ver también que tienes tú vale cuerpo cuerpo cincuenta y cinco frente a cuarenta y nueve setenta y cuatro vale no es muy bueno cuerpo a cuerpo ponte uno de estos porque me sobra uno básicamente mira tiene una granada vale aquí no tengo nada que ponerte de hecho te voy a poner el chaleco del Vila Duarte porque el Vila tiene más vida supongo si tiene 75 de vida aquí no puede llevar nada vale y respecto a arma que llevas tú no respecto a arma llevas una Thompson mira pues tengo una Thompson mejor supongo ¿no? ¿qué puntería tiene? uh mala puntería tiene muy mala puntería a ver ponte esta te subo un poquito a 55 pero si no tiene muy buena puntería que digamos y respecto a pistolita ¿tienes alguna que sea mejor? o sea de 14 16 es igual que esta si de revolver 38 de pistola casera es peor bueno no es necesariamente peor es similar póntela si quieres venga cámbetela por la pistola no pero a ver ah vale que no la está seleccionando a ver esta hace de 11 y 18 esta hace de 14 y 16 es que no lo sé esta hace más crítico y la probabilidad de crítico es menor no esta hace más venga ponte esta misma de igual tampoco vamos a hacer una gran diferencia ¿vale? pues nada por lo menos ya que venga se venga con nosotros nuevo talento para Nora Queen me gusta vamos a ponerle ahora el otro el remedio la otra curación me gusta como está yendo la partida vale cuidado que nos atropellan ¿es la policía? es la policía cuidado no, no no pasemos así que nos van a decir algo eh ven aquí quiero hablar contigo aquí vienen esos gritos perdón perdón no quería causar problemas estoy intentando que despegue mi carrera como periodista es mi mayor sueño ¿te gustaría ayudarme? ¿ayudarte? ¿cómo? solo quiero entrevistarte nada serio unas preguntas sencillas puedes responder como quieras pero te pido sinceridad es mi primera exclusiva tu trabajo es peligroso te lo advierto acepto tu entrevista el cielo gracias vale voy a empezar no te quitaré mucho tiempo lo prometo si tú lo dices ha llegado a mis oídos que has cumplido sentencia no hace mucho ¿por qué te condenaron? por clavar dos destornilladores a alguien que no tuvo dos dedos de frente no puede ser ¿y cómo te pilló la policía? como no se levantaba llamé yo a la policía no soportaba el olor pues que es un poco asqueroso ¿cuánto tiempo te tuvieron en Chirona? no mucho la poli te hace más caso cuando tienes dinero en el bolsillo sí voy a decir eso ¿sobornaste a la poli? ah y eso aquí in the head uy eso no está traducido ¿y a qué te dedico últimamente? no me he fijado ¿me ha dado algo? ¿ha puesto aquí algo por aquí encima o ha sido una imaginación mía? quiero hacerme con el contón de Chicago uff ¿le digo esto a una periodista? supongo que no es buena idea decir esto a una periodista ¿no? le voy a decir esto estaba pensando en dedicarme a la radio tengo una voz habilidad más uno en persuasión ah ¿me están subiendo cosas o qué? claro ¿por qué? ¿por qué no? bueno ¿algún consejo para la próxima generación de criminales? ¿por qué iba a dar consejo a la competencia? monetización de defensa me está subiendo atributos hostia que chulo no me he fijado que él me ha subido aparte de persuasión y defensa bien pensado la verdad sabes bien lo que te haces muchas gracias por tu ayuda pronto verás esta entrevista en los periódicos lo estoy deseando más 10 de mala fama me han dado 10 de mala fama por hacer eso y atributos gratis me parece genial vale hacemos entonces otra destilería a ver porque teníamos cerca otro otro edificio pequeño lo mismo lo pillo y vamos a hacer ya las misiones principales yo creo que sí ya que estamos aquí vamos para acá y lo pillamos y pillamos hacemos una destilería para que esto vaya creciendo un poco en alcohol que estamos a cero y vamos ya para las misiones dinero de tributo no sé quién me está dando tributos ah eso puede ser lo mejor el del casino que estaba trabajando para mí ese es el tributo que me está dando vale ese me aleante se va con el disparo de María vale el primero en actuar es este que será seguramente el que pille ¿no? vale eh María cárgate a este espérate espérate si marcas márcame este vale ahora dispara creo que esto es mejor todavía dispara al que tienes aquí delante vale y ahora te mueves así le sacamos partido a todo lo que todas tus habilidades eh vente aquí me gusta porque le hemos sacado partido a todo a ver con esta esta es Elvira Elvira vamos a pillarnos a este tío aquí de hecho y te quedas cubierta ¿cuántos perfumes hemos usado ya con esta mujer? tenemos ya el brote de perfume eh quiero tocar espérate que estoy ah a este tío vale eh no granada no a ver si te pones si te pones aquí debes tener buen tiro a ese en principio porque lo hemos marcado además bonificación de última oportunidad no sé qué significa eso no he leído las estadísticas los atributos de este tío es verdad o sea los atributos y los vale buen disparo los rasgos creo que se llama mejor dicho más que atributos pues lamentablemente tú no tienes mucho que hacer a ver te puedes quedar aquí pero no te puedes poner en guardia bonificación de última oportunidad ¿qué es eso? no sé qué significa eso vale pégale aquí me encanta la habilidad de Elvira toma martillazo ahí y tú ahora te vas a comer un escopetazo ¿verdad? ah se oculta ah no pues mira no nos ha pegado eh María 39% no es un buen tiro que digamos pero si te pones aquí le puedes poner guardia si ese mueve le disparas y al turno siguiente a lo mejor le podemos flanquear Elvira tú llegarías a disparar tampoco quédate aquí con la misma idea otra vez la bonificación de última oportunidad ah lo de última oportunidad es el corazoncito es lo de lo de la médica lo de que si mueres te desangra ¿verdad? creo que sí sí porque mira la ha perdido el corazón ahora y ah mira Nora lo tiene de base o sea ella misma se lo da a sí mismo ah no aumente la probabilidad de que de los aliados del médico dice aumente la probabilidad no dice que sea seguro pero en los rasgos decía que era seguro ¿verdad? vale dale aquí otro golpecito toma al final te voy a matar al martillazo como no mates a ese tío vale esto es un un rifle vale a lo mejor eso se lo podemos poner aquí y una pistola que puede ser mejor que la que tenemos ahora mismo perfecto cogemos un botín vamos a hacer un ah hoteles es solo uno por barrio ya tienes un hotel en el barrio vale vamos a hacer hemos dicho un ¿por qué no puedo hacer? hostias la destilería que cara es ¿por qué es tan cara? ¿por qué es tan cara la destilería? hostia no lo sé pues me ha fastidiado eso no puedo hacer entonces una destilería y voy a hacer un casino entonces haré un casino casino venga no sé por qué la destilería vale tres mil y pico pero sea lo que sea me hace falta pasta entonces para hacerlo a ver voy a ver un momentito varias cosas quiero ver a ver con esta ponen comenzarán a sangrar no pone que es una probabilidad sin embargo después ha puesto sí que pone aumenta la probabilidad mira alegría esto es lo que salto antes y quiero ver al gordago que es lo que tiene ganancia de casino del barrio al equiparle un piso franco más 10% más 10% de defensa obtiene más 10% de moral más 10% de persuasión más 10% reducción del tiempo necesario para aprender talentos más 10% de intimidad joder que de cosa ganancia de destilería del barrio al equiparle un piso franco 10% hostias pues ojo si este lo pongo en un piso franco que todavía no sé muy bien cómo se hace será dejarlo dentro no lo sé nos da al casino y al y a la destilería la destilería da da ganancias ahora que lo estoy pensando será lo mejor claro la cantidad de barriles que producen o sea nos da más dinero los casinos sí y un 10% entiendo de producción de destilería no está mal donde caben 2 más 10 punterías 10 metros de 2 o más personajes aliados vale este quiere estar junto al lado de gente gigante más 10% de cuerpo cuerpo hostia por cuerpo cuerpo no era muy bueno y menos 5 bonificación de defensa eres grande y te ven fácilmente gatillo fácil va a 25% de probabilidad de activar un gatillo fácil cuando los puntos de salud de esta persona o de una unidad aliada bajan de un 25% tiene una probabilidad de tomarla contra un objetivo al azar temeridad más 10 de iniciativa menos 5 bonificación de defensa hostia mucha defensa reducida tiene este ya lleva 10 y es inamovible 10% de probabilidad de resistir retroceso vale pues me ha fastidiado no poder hacer la destilería y me he quedado un poco seco de dinero supongo que ahora iré ganando recursos espero pues nada vamos a ir a hacer espérate tengo algo más por aquí cercano que me interese yo creo que no tenemos varias misiones de hecho una lo tenemos que hacer creo que aquí en el sable reúnete con Dutch en el búho ah esto también esto también me interesaba ¿no? Raúl es mi hijo a Carlos en el sable veis coge patio el candado de los vice o busca otra destilería no sé si a lo mejor haciendo yo otra destilería esa misión se me cumpliría de hecho a lo mejor lo pruebo ¿dónde está Raúl? aquí ¿no? ¿este Raúl? vale pues mira está cerca vamos para acá puedo hacer un teleport hasta aquí ¿no? vale viajamos aquí ¿qué le pasa a este? ¿por qué esta tiene como una peineta para arriba? ¿qué te pasa? no ¿por qué tiene no, no no tiene el efecto pero ¿por qué le sale una peineta en la cabeza para arriba? ¿por qué está cabreada o qué le ocurre? ¿hay algún ¿veis en algún lado la peineta? yo no la veo ni idea bueno pues está cabreado no sé por qué vamos para acá bien, bien me gusta ya tenemos cuatro personajes no sé quién será el siguiente que pille la verdad es que no he mirado mucho más los gángster para pensar en el siguiente seguramente sea o la misma clase que soltamos anteriormente o ¿qué le pasa a este? ¿por qué está en interrogación? no lo sé no sé si será la misma clase o la otra que nos falta todavía por ver ya veré mamá Elvira ¿es buena idea entrar así en la boca del lobo? ahí es donde vive el lobo mi hijito ya no tengo miedo la muerte y yo somos viejas amigas soy una vieja Raúl ¿vas a dejar que luzca mejor que tú? lo primero pero pronto lo entenderás debes hacer lo que sea necesario por la vida de tu familia pero puedes irte si quieres tu bebé necesitará a su padre no creía que fueras un cobarde nada voy a decirle lo primero a ver a ver cómo responde si realmente es un cobarde sin decirle eso no no, iré contigo toma tus propias decisiones pero no culpes por ellas a nadie buena frase esa ¿qué te ocurre a ti? ¿por qué tienes la interrogación esa en la cabeza? ¿qué tenemos que hacer? habla con Dutch en su local vale, tenemos que momentito pero atacar no quiero atacar ¿me ha atacado el tío solo? pero yo no quería atacarle o sea, yo quería hablar con Dutch en el local vale, pues no sé atacaré entonces supongo solamente hay uno ¿te pego un puñetazo? claro que sí hombre, Elvira pégale toma jajaja estado de facción de facción menos 14 200 dólares y cae más uno de mala fama vale no entiendo muy bien por qué yo no sé a ver es que no me da otra opción a ver, estoy picando seguro que quiere atacar pero es que no quiero atacar quiero entrar uff, no sé si la estoy liando vamos a hacerlo uy, espérate se me ha ido para arriba vamos a hacerlo venga, no vayas es que no me da otra opción voy a atacar bueno, aunque en realidad lo que veníamos es a atacar solamente dos enemigos y tanto lío por dos enemigos no sé si la he liado pero bueno dale a ese hostia, esta guardia esta guardia tiene más vida me voy a pillar a este directamente y al otro intentaré matar con todos los demás supongo que podré vale, señor gordaco ¿qué tiro tiene desde aquí? 76 pues venga, dale desde ahí mismo bueno te has apoderado del búho en cerca de la zona azul ha ganado un juro de mala fama pero le he quitado el... esto que era un bar clandestino se lo he quitado el estadio vale me he hecho con un bar más pero quiero saber dónde o quién es Dutch o sea, dónde está veréis que uno tendría que haber atacado el sitio este me tengo que ir fuera o algo pero es que me ponía aquí la misión ¿verdad? oh, ahora no me lo marca aquí hostia es que no me lo marca aquí vale pues a lo mejor la he liado menos dos de... claro ahora tengo otro bar más tengo otro bar más me hace falta una destilería bueno, a ver vamos a hacer otra misión así voy ganando algo de... uy, iba a decir de oro algo de dólares mientras tanto creo que aquí este era el sable ¿no? lo del Dutch parece que es en otro lado pero el búho no es lo que acabo de hacer bueno, ya no se llama el búho claro reúnete con Dutch estoy buscando pues... no veo reúnete con Dutch en ningún lado no sé qué ha pasado mira aquí hablo con Dutch a ver, a ver ¿dónde es esto entonces? aquí que esto es desaparecida y busca a Graham y a Annabelle pues no lo marca bueno a ver, de momento no voy a ir a más bar voy a seguir en el mío pero no sé si se ha bugueado la verdad porque me marcaba antes en ese sitio, ¿verdad? o a lo mejor marcaba arriba y yo he pensado que era el bar y he entrado a lo loco y no tenía que haber entrado ¿dónde estoy? ¿por qué me marca? ah, vale que es que esta no es mi zona estoy aquí cerca de la zona azul vale, ahora sí uf, vaya lío vale, vamos a entonces hacer busca a Graham y a Annabelle no, Little, Little y no perdón esto, Carlos en el sable pero cuidado porque esta es de los Vice King, ¿no? sí no debería montar muchos calés o sea, no tengo que atacar a esta gente a lo mejor intento hacer un edificio de estos grandes para hacer una destilería lo que pasa es que necesito la pasta primero a ver, tenemos unos ingresos a pesar de haber reclutado a una persona más este se me da la opción de entrar el otro no me dejaba vale, aquí sí tenemos a él con el que tenemos que hablar, ¿no? Jackie Jackie se me va ah, esta es la novia del tío que estamos buscando ¿quieres cartas para la próxima ronda? enfado dime a ver dónde está Carlos Domingo joder no sé bueno, esto es un poco bruto pero no sé por qué no me deja darle no me iré a jugar las cartas, Jackie entonces deja sitio para otros jugadores si no te importa sí me importa, Jackie necesito que me digas dónde está Carlos Domingo sé que lo conoces Carlos, ¿qué quieres de él? si le vas a hacer daño no diré nada persuasión no quiero hacerle daño Jackie, te lo prometo fracaso no se ha comprado la habilidad fracaso, no, lo siento mucho pero no voy a dejar que le haga daño mucha gente pregunta por él y todos quieren lo mismo pero ella no es como antes ha cambiado ¿quieres a tu familia? ¿prefieres que le haga daño a ella en lugar de a Carlos? hostias no, eres un monstruo ¿cómo puedes amenazarnos así? está bien, te lo diré perdóname Carlos, está en la puerta oeste del loop pero no le hagas daño te lo suplico no es como todos piensan es un buen hombre eso está por ver gracias por tu tiempo Jackie hostia me ha sentido totalmente un mafioso ahí con esa esa conversación esa contestación que le ha dado a la pobre mujer ok ok a ver, ya tengo ¿cuánto es lo que me pedía a la destilería? eran tres mil y pico no sé si tengo ya para hacerlo porque creo que la misión que me han encargado es en otro barrio ha dicho, ¿no? puerta oeste del loop a ver sí, es otro barrio pues creo que no tengo misión en este barrio, ¿no? sangre, espérate sangre por sangre sí que tengo otra destilería esta sí que sé cuál es podría tener otra destilería de otra gente no sé desaparecida un plato que sirve frío sangre por sangre pero también me gustaría hacer yo una destilería a ver si puedo cumplir esa misión un plato que sirve frío es sangre por sangre a ver las otras misiones ¿cuáles son? hostia, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? un problema menor hay un montón de maleantes callejeros que quieren llegar a ser alguien en Chicago pero solo puede haber un cerebro y ese eres tú ha llegado la hora de que les des una lección elimina una afección menor conquistando todos sus negocios y exterminar todos los del barrio pues espérate creo que los que están en guerra con nosotros es una afección menor, ¿no? podría hacer eso control el barrio 1 vale y las otras sangre por sangre ah, no pero esta no es aquí ya me lo marca esta está bugueada creo, ¿eh? porque si os fijáis me dice que sangre por sangre es aquí y me lo marca en otro sitio un plato se sirve frío tampoco es aquí desaparecida tampoco es aquí es Little Italy vale pues, a ver creo que lo de las facciones creo que la que la facción que hemos visto antes esta da más de metal serrador negocios no, eso se veía y los negocios del barrio propietario solo tienen un negocio vale un burdel que está ¿dónde? espérate que no lo veo aquí vale pues vamos aquí vamos a apoderarnos de ese burdel y en principio según dice eliminamos la facción este, vale pues vamos a probarlo ah, mira aquí hay un guardia en la puerta le puedo reventar antes de entrar supongo, ¿no? ¿lo mato o lo...? ¿de cara a la guerra? ah, no espera, espera ah, vale al atacar igualmente vale, me sale el combate solo un tiro de tres madre mía pobrecilla marcada y ahora con cuatro tíos que van antes que tú en el turno y además una de ellas tiene control mental o sea que pobrecilla no ha durado nada 95 dólares vale vamos a ver si puedo hacerme con este negocio y en principio sería eliminar esta facción menor son tres uno uh, este es fuerte, eh de nivel 3 uno de nivel 2 todos tienen que armar cuerpo a cuerpo por lo que ve ah, no, está en la clase claro todos son la clase esta escopeta ah, mira, te dice escopeta modelo 10 escopeta cañón corto y escopeta cañón corto y escopeta modelo 10 vale, tiene los tres escopetas ah, no había tenido guardia María lamentablemente vale, el primero en actuar es eres tú con hostia, son fuertes, eh vale, voy a pillar el primero que actúa que es este con lo cual María si me puedes poner una marca a este tío y de hecho vas a atacarle directamente desde aquí porque supongo que se lo mataremos antes de que sea su turno quiero pensar Elvira píllame a este lo puedes pillar de otro sitio no, ¿verdad? desde ahí ¿dónde está el otro? ah, el otro está lejos vale puedes píllalo desde aquí ah, vale que detrás había paredes sabe que es una puerta vale, por eso por atrás no podía vale eh Gibby, gordaco vamos a avanzar un poco reviéntame a este tío bien y me queda la señorita Nora Queen que se va a poner por aquí oye, ¿pasa algo si ejecuto? o sea, ¿qué ventaja tiene ejecutar? voy a probarlo no lo sé a ver o sea, aparte que lo mato directamente eso sí pero me da algo ahí, qué salvaje la otra vieja una corrupta me ha dado ansia de sangre ¿qué es ansia de sangre? hostia, no lo sé es como otro rasgo vale, guardia tú obviamente te vas a adelantar para ser un poco el cebo a ver, pero tampoco hace falta que te muevas tanto entiendo que ese tío tiene que salir por aquí tiene que dar toda la vuelta sí vale, pues María, vete viniendo por aquí vamos adelantándonos Elvira ponte aquí uy, el gordaco se mueve poco lo de gordaco le viene bien no tiene un mal o sea, el movimiento es bastante malo sinceramente tiene que hacer más ejercicio el tío vale, le toca a este guardia vamos a ponernos aquí y vamos a poner una guardia mira, también gana bonificación de última oportunidad gancho carnicero agarra los que te ponen un gancho de carne para traerlo hacia ti hostias cien por cien cero de daño no, pero prefiero que pongas una guardia creo yo bueno, no lo sé a ver, le quitaría el turno no lo dice no, voy a poner una guardia supongo que ese tío se acercará vaya hombre vale, pues ya el gancho no puedo probarlo María, no puedes marcar aquí tienes que estar viéndolo no lo dice no sé por qué a veces no dice las cosas el porcentaje de tiro no lo dice pero lo tienes que estar viendo sí no mal tiro además con 71% bien pues Elvira en serio, ¿por qué? porque es que no entiendo ¿por qué no salen los porcentajes bien? eso es un fallo importante porque depende de los porcentajes me pondría a un lado u otro a ver, en este combate da un poco igual pero en un combate más serio ah, por cierto no he visto el rifle de cogidante ni la pistola te has apoderado de buenos tiempos en cerca de la zona sur habrá ganado 4 de mala forma departamento de investigación menos uno departamento... hostia, la policía se... está atentada de mí, ¿eh? vale, voy a hacer un burdel porque vale cero madre mía ¿por qué valen tan caras las destilerías cada vez más? a mayor edificios mientras más edificios tengan más caros salen porque me hace falta baños calientes me hace falta... vale facción eliminada sí dama de metal salador me hace falta otra destilería un problema menor 5 de mala fama y 500 dólares misiones pesadas 5 problemillas a ver hostia, que de misiones tienen los juegos me gusta, ¿eh? entiendo que esta salada aquí 5 problemillas sí elimina 5 facciones menores vale a ver, varias cosas primero quiero ver a la otra vieja una corrupta porque ha ganado un rasgo no no, no va con un rasgo era algo temporal vale quiero ver la pistolita que nos dieron de 13-19 es mejor ¿quién me interesa que tenga pistola? pues... no lo sé esta por si dispara cerca por si a lo mejor el... claro, tiene un rifle francotiro o una pistola a esta la puede venir bien sí pero ¿de cuál es mejor de estas dos? esta ponte esa y también habíamos pillado un rifle ¿tú puedes tener rifles? Thompson no, tú no puedes llevar rifles y... esta puede llevar un rifle sí de 20 a... 24 a 40 no, esta hace más pasa que claro que esta es cuerpo a cuerpo esta es más cuerpo a cuerpo y esta oh, ¿qué dice? esta es mucho mejor vale, pues nada el rifle no lo quiero entonces con ahora pues vale hemos acabado entonces con la facción menor ¿dónde está la puerta del local? ¿por dónde he entrado? he entrado he entrado desde aquí, eh he entrado por la habitación en realidad ahora la puerta está aquí eso ha sido un fallo o antes la puerta estaba ahí al remodelarlo ha cambiado yo estaba en esta habitación al principio vámonos pero, eh sal que te has quedado ahí a la puerta al gordaco no crees ahí no cabía el pobre vale eh... 4800 voy a intentar pillar una destilería porque ya tengo menos 3 de alcohol, eh y debería también mejorar las otras cosas que tengo cuando digo destilería me refiero a un edificio no cogido podría intentar quitarle uno de estos pero quiero ver qué ocurre si me hago una destilería yo si cumplo esa misión 2 de 5 supongo que pillaré uno de 2 de 5 ah, mira este está aquí disponible de 1 de 5 pues voy a pillar esta ¿hay algún teleport cercano? uf, estoy lejos ¿no? el teleport más cercano quizás sea este vale, vamos a vamos a pillar esa de ahí que será más fácil de coger y no sé también si el supongo que el tamaño del edificio también influye en el precio ¿no? en el coste y también supongo en lo que produce o sea, más grande sea el edificio más producirá supongo pero más caro es ahora mismo prefiero que sea barato que me produzca un poco más de alcohol tampoco necesito mucho más porque lo que quiero también es ahora con el dinero que me va sobrando ir mejorando los locales que ya tengo ir poniéndole seguridad ir poniéndole mejoras y demás pero al menos quiero una destilería más y bueno, espérate he conseguido un burdel he hecho un burdel en este episodio un casino y un bar creo lo digo por si tengo algo más no tengo ni siquiera una pareja ni un trío ni un full que raro habiendo hecho uno de cada no me han dado nada más bueno, pues nada a lo mejor debería intentar conseguir la sinergia completa vale aprendió la habilidad del gordaco perfecto la probaremos ahora traje anti explosivo tu traje está equipado con capas adicionales de acolchado recibe 20% menos daño por explosivos la probabilidad de retroceso se reduce un 50% no está mal reelección de rifles recibe la formación necesaria para equipar y usar rifles hostia no sé si esto es buena idea un rifle reelección de artillería explosiva permite usar un dispositivo explosivo como primera acción sin que termine tu turno interesante podemos tirar o sea, entiendo por esto entiendo que cuando tiramos una granada gastamos el turno con esto no gastaríamos ya el turno si tiramos una granada venga, ponte esto vamos a ver como es esa habilidad le diría a Duarte otro talento sí, muy bien estamos subiendo muy rápido o sea, habrá hay más talentos después de esto estos son los últimos porque estamos subiendo muy rápido recarga rápida recarga tu pistola y no consume puntos de acción no está mal pero tampoco disparo demasiado con ella venganza si un personaje te ataca cuerpo a cuerpo cuando te atacas automáticamente no devolver fuego si recibes un ataque devuelve fuego automáticamente con el arma secundaria esta acción solo se puede activar una vez por ronda quizás esta, ¿no? porque tampoco o sea, esta seguro que no y tampoco ataco demasiado con ella como para estar gastando el cargador mucho creo que es el devolver fuego venga ya puedo entonces también curar con el vida vale eso está bien saberlo ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? ahí está jefa déjame hablar con él todo tuyo un momentito espera, espera quietos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿a quién has visto? ¿altar Carlos? a ver estoy intentando alejar la cámara ¿a quién has visto? enfréntate esto ya lo he hecho enfréntate a Carlos pero ¿dónde está? pero si está en otro barrio menudo vista tiene María uf, hay algo que no va bien con las misiones está en otro barrio o sea no lo estás viendo o sea, no sé qué ha pasado María pero o sea, el juego me indica que está de hecho la propia misión dice que es otro barrio está lejos no sé está un poco raro esto a lo mejor voy a a otro barrio ya y empiezo a hacer cosillas porque la verdad que me está el juego me está diciendo que vaya a otros barrios es que no se ve nadie por aquí por la calle o sea al menos no hay ningún punto solamente este que es la periodista no hay nadie más entiendo que los puntos si no salen puntos son neutrales son como paisanos civiles no son nadie entiendo que Carlos debería salir con un punto en el mapa si es que sale no sé vale pillemos este edificio hostia pues no tengo buen tiro contigo ni bueno ni malo es que no tengo tiro ninguno tengo que poner una guardia mejor elvira tampoco sé si debería hacer ya el control mental o no creo que es que están todos bueno a ver podría pillar a este además es el primero en actuar venga aquí ya píllame ese nos quitamos uno de en medio lo malo es que ahora me quedo un poco descubierta vale contigo vente aquí ah no he visto lo de la granada mierda bueno ahora lo miro y contigo vente esto de que esto no se ha cobertura me parece muy raro ese trozo de pared no parece como cobertura vale tú que tienes un martillaco pues el martillaco pégale pégale a este mismo bueno toma bien vale ya está muerto pero seguramente va a comerse un golpe más hostia ojo con la granada que si le doy una granada ahora la voy a probar ahí creo yo con el gordaco au ¿cómo te atreves a atacar a Elvira? eso lo pagarás caro maldito en serio lo de los porcentajes me fastidia me fastidia porque no sé que tiro tengo desde aquí vale ya está saliendo hasta el final de la ronda vale Elvira disparo de escopeta solo le das a uno no le das a los tres ah que pena bueno dale buena hostia que has pegado a ver lanza una bomba de metralla una zona dos DPA vale los enemigos atrapados sufren lentitud y retroceso vale wow espérate y daño también sufren daño ah pero no puedo tirarlo me sale rojo me sale en rojo no puedo darle desde aquí vale oye pero chulo tiene un buen radio y hace daño no sé cuánto daño hace pero más de 17 por lo menos le daremos también a Elvira claro hay fuego amigo en este sentido cosa lógica vale pues no sé vente aquí mete un disparito al que sea bueno puedo hacer un barrido también oh le daría a Elvira así no espérate ¿por qué no lo ha hecho? amaleante sí claro dale amaleante sí es nuestro vale se ha quedado solo uno lo que no sé es si ese uno voy a poder darle no voy a poder darle bueno sí una guardia a lo mejor aquí por la guardia ¿por qué? ¿no ponen la guardia? ahora no ha pasado por ahí uy venga hombre que solo quedas tú te marco y ahora ya cuando se acabó tu rollo de hecho mira voy a hacer una cosa voy a ¿qué ha pasado? ¡ah! que esa era su acción anterior vale voy a pasar turno hostia pues está bien eso de retrasar turno entonces curate Elvira lo que quería era curarte a ti primero la guardia también sí o sea la marca también vale para el cuerpo a cuerpo interesante toma vale 200 dólares ¿podré ahora hacer una destilera? dime que sí vale 3000 perfecto hago una destilera aquí confirmamos almacén de Catan vale perfecto pues vámonos y ahora creo que voy a mejorar cosillas vamos a ponerlo en pausa vamos a ver el tema del alcohol esta es la que acabo de coger ahora mismo ¿no? almacén de Catan esta sí voy a subirle hostia pero es que es muy caro subir cosas si subo la seguridad y la calidad ya me quedo seco pero supongo que tengo que hacerlo vamos a subir la seguridad vamos a subir la calidad para el clandestino me gustaría subir algo más algo de más de seguridad en algún sitio esto que es el piso franco es que la seguridad vale 1440 bueno espérate la seguridad en un burdel era más barata no tengo ningún burdel que no tenga este venga va mejoramos la seguridad me he quedado seco de pasta ya al menos tengo más 5 de recursos o sea de barriles esto no puedo o veneno o garrafón y este también claro bueno eso al menos ya he empezado a ganar tanto dinero como como alcohol pues creo que eso que al siguiente episodio gente voy a ir a otro barrio ah bueno espérate la misión no la he cumplido ¿verdad? la destilería ah sí vuelve con henry me la han dado entonces con hacer otra destilería le valía pues venga vamos entonces a volver con henry antes de terminar el vídeo viajar menos mal pues mira me ha ahorrado entonces atacar otro otro o sea otra facción que además justamente es la que él me haya puesto en tregua de combate con ellos cada vez que me paguen podría mejorar cada 1625 podría mejorar una seguridad de un edificio creo que lo voy a ir haciendo no sé si lo suyo es mejorar la seguridad primero después los los ingresos no sé siempre me da un poco de cosas o sea quiero estar seguro quizá antes de de invertir mucho en el resto de cosas no de mejoras henry que me cuentas en lo buena por conseguir la destilería con el material que había dentro puedo arreglar nuestra cuba vieja lástima tener la esperanza de trabajar con una nuevecita pero que le vamos a hacer pero tienen lo que necesitan ¿no? si eso si gracias voy a ponerme a ello bien hablamos luego bien matías de mala fama eh ha incrementado creo que la producción bonificación de mala fama de capo estamos ya en 205 de mala fama 205 de 1000 y tenemos ya o sea nos faltan dos talentos por terminar de ponerle a esta mujer eh no sé si o sea a lo mejor lo estoy haciendo mal pero me da la sensación que vamos muy rápido o sea acabamos de empezar prácticamente el juego diría yo y vamos ya por un quinto de las malas famas máximas y eso tenemos más de la mitad de los talentos ya desbloqueados con elvira quizá debería haberme estado yendo a otros a otros barrios antes y no hubiera subido tan rápido no lo sé ha subido la producción creo sí este dibujo ha salido vale pues nada vámonos para afuera ya tienes tú la cuba que querías vale perfecto vale me acaban de ingresar pasta no sé si bueno me la puedo quedar no tengo que gastarla todavía a ver podría empezar a subir más cosillas pero si me queda algo de pasta me puede servir para un imprevisto si por lo que sea mira que hay algo esto es una misión o esto es de otro el alcohol maldito es una misión aquí es que madre mía es que hay un montón de misiones ¿dónde está el alcohol maldito? ah vale que no la he cogido todavía es una misión que no he cogido produce 50 barriles de alcohol estoy a punto de conseguirla o sea entiendo que produce significa o sea tengo en estos momentos los primeros 50 barriles bueno no ya he producido más de 50 porque también he estado gastando o entiendo eso que tengo que tener como 50 almacenados ¿no? gana 4000 brutos semanales consigo un topo haciendo un consiguiere vale pues a ver vengo hasta aquí entonces aquí es justo donde acabo de estar y no había ningún tele por cercano ¿verdad? esta zona está un poco alejada de todo en realidad parece un poco mierda esto no hay ningún venga venimos para acá y posiblemente lo siguiente que haga sea irme a otro barrio aquí maleantes irme a otro barrio que mal suena eso 2.100 ya tenemos 2.000 dólares semanales me gusta y estamos además mejorando el tema del alcohol a lo mejor también fuera de cámara reviso ahora los negocios que tengo porque me gustaría si puedo antes de irme ah mira ya tenemos un full perfecto ¿por qué tengo el full? ¿por la destilería? ¿la destilería cuenta como negocio entonces? pensaba que no que solo eran los que daban ingresos no lo entiendo supongo que contará entonces ¿no? mis negocios estaban no, estaban aquí entiendo que entonces sí que cuenta como negocio destilería no, no, no no, no no aparece aquí negocio mira, no aparece aquí si os fijáis no aparece en la destilería o sea, no aparece como negocio aparece como almacén pues no entiendo entonces por qué me han dado ahora el full a no ser que no se hubiese actualizado esto también es posible a lo mejor no se ha actualizado hay cosas que no funcionan muy bien respecto a las misiones y a este tipo de cosas veo como pequeños fallillos la verdad y no sé si se habrá bugueado la misión de esa de tener que ir a buscar al otro tío allí al otro barrio vale pues gente vamos a dejarlo aquí vale que ahora sí que ya hemos llegado justo a la hora hemos creo que avanzado bastante en este juego hemos hecho algunas misiones en este vídeo hemos hecho algunas misiones hemos conquistado más edificios de hecho tenemos prácticamente no todo porque esta gente tiene bastante también pero tenemos la mayoría de edificios más que los demás tenemos que tener eso se veía aquí edificios de edificios 18 efectivamente o sea tenemos casi la suma de los otros dos en cuanto a edificios clientes tenemos un poco más de la mitad de hecho eso está bien porque quiere decir tenemos más clientes sin tener la mitad o sea tenemos menos de la mitad de edificios pero más de la mitad de clientes eso está bien en ganancias también tenemos más de la mitad creo que estamos progresando bien en este barrio la verdad también tengo que hacer cosas de disimulo no estoy mejorando nada del disimulo y eso puede ser un problema si la policía le da por investigar no sé qué puede pasar si nos pueden cerrar un negocio o quitarnoslo directamente o quitarnos ingresos a lo mejor no sé no sé no sé a ver tengo todavía muchas cosas que investigar al fin y al cabo estoy empezando es que lo que digo estoy empezando a jugar pero creo que estamos bastante avanzados a no ser que esto después aumente y el máximo de mala fama no sea mil y que más adelante haya más talentos aparte de estos cinco porque es que ya lo estoy teniendo todos en realidad me falta completar este y elegir uno más disparo el objetivo si lo matas tu turno no termina y recuperas uno de PA usted está normal el objetivo recibe temporalmente uno de PA y más 100 puntos de salud durante dos rondas uno de PA adicional bastante bueno también y correr y disparar wow estas tres son bastante buenas supongo que uno de estos dos me gusta más correr y disparar no está mal pero hombre darle a alguien un punto de acción más durante dos rondas y 100 más de vida me parece muy interesante y disparar ah bueno esto es una acción no es pasivo dispara el objetivo si lo matas tu turno termina y recuperas uno de PA vale pensaba que esto era permanente o sea que si mataba al tío a alguien recupero uno de PA y no termino el turno pero no entiendo que es una habilidad vale en ese caso quizás cogiera esta bueno da igual eso ya lo veremos cuando lleguemos que gente dejo el vídeo por aquí la verdad es que bastante interesante me gusta como está desenvolviéndose el juego quiero pensar que estamos haciéndolo bien en cuanto a negocios se refiere por lo menos tenemos buenos ingresos hemos conseguido ya al gordar con este episodio un personaje nuevo quiero probar la bomba también esa de metralla a ver como funciona tiene buena pinta parece que hace daño no tenía claro si iba a hacer daño pero parece que sí por lo que se ha visto cuando la hemos ido a tirar y nada dejo el episodio por aquí gente muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo espero veros en futuros episodios de Stempire of Sin hasta luego gente